...que pasó anoche por Pinamar, porque se cayeron varios pinos, hubo voladoras de desechas por acá, hubo también algunos inconvenientes con la energía eléctrica, en este momento está trabajando el personal de CALP, de la cooperativa de luz eléctrica de Pinamar, para tratar de solucionar los temas. No, aquí están colaborando todos, absolutamente todos, desde el personal de la municipalidad hasta la propia caballería, que están realizando las reparaciones que se están haciendo, porque hubo un daño importante aquí. No solamente en cuanto a una garita que había por acá, obviamente ya descartamos la caída de aquellos pinos, ¿no? Sino también la voladura de techo que corresponde a esta casa de caballería, que los llevó aproximadamente, mira, si tengo que hacer un cálculo a fin de vista, serían aproximadamente 100 metros desde acá hasta en donde terminó cayendo las chapas, que es del otro lado de la calle, incluso... Dios mío, nos imaginamos el momento de la voladura, que pasaba gente por allí, pasaban autos, ¿no? Sí, sí, sí. Qué terrible. Mariano, la verdad es que uno no toma conciencia de lo que fue esta tromba. Las imágenes que vos nos mostrás de POS, como dice nuestro título, POS Tormenta, es realmente de una envergadura enorme lo que pasó en Pinamar ayer a la tarde noche. Sí, sí, exactamente. Bueno, ayer cuando ocurrió esto, el pino estaba apostado sobre lo que es la avenida. Inmediatamente las autoridades policiales, obviamente conjunto con algunos agentes de la municipalidad, cortaron la calle y la circulación hasta que se pueda regular un poco esto. Y aquí el pino, que está apostando para este lado, anoche ya fue cortado, fue limpiado lo que es la calle. Realmente lo que se continúa haciendo ahora es tratar de regularizar lo que más se pueda, ¿no? Mirá, esta es la garita que también voló desde el otro lado de la calle y vino a parar para acá. Recién me estaba contando la ciudad de Caballería también, que se reutiliza esa madera, que ya no sirve realmente para hacer la garita, pero sí para reparar el mayor daño posible que se produjo allá adentro, ¿no? Las imágenes son tremendas, Mariano. Insisto con esto, ahí están las chicas de Caballería, nos imaginamos que son las chicas de Buenos Aires y la gran mayoría del operativo de Sol a Sol y que tengan que venir a trabajar de esta manera, ¿no? Fíjate cómo están llevando lo que pueden ir recolectándose en un sector donde después el municipio, que ahí vemos un camión atrás justamente, cómo está llevando ramas hacia un depósito que tiene allí atrás. Es tremendo ver esa imagen, Mariano. La imagen es más que elocuente lo que está pasando con esta post-tormenta. ¿Se voló el techo de dónde? ¿De la misma Caballería o de el 911? No, de la misma Caballería, de la misma Caballería, aquí para el fondo, se voló pasando obviamente lo que es la calle para acá, que fue a parar aquella zona donde se estaba mostrando, pero es cierto lo que mostrás, dicen lo que decís. Ahí hay un jefe, pasó un jefe ahí policial, ¿se podrá hablar? Sí, ahí me dice, señor, está por hablar con un medio, bueno, después vamos a ver si lo podemos encargar. Bueno, bueno, después nos quedamos y charlamos. Sí, sí, Mariano, la calle está cortada. Está cortada, exactamente. De la rotondita del que va al cementerio hacia este sector está cortada. Hasta la rotonda, obviamente, hasta Buje, está cortado, no puede negretar. Pudimos señalizar nosotros obviamente con la autorización de los policías para hacer las tomas, pero mira, acá tenemos trabajado también al personal de Calde, porque hubo unos pasos ahí para esta zona. Y hay una cosa que me decían también, es que hay que seguir teniendo precaución para aquellas personas que estén circulando, porque en ese momento se levantó un poco el viento. Todavía hay algunos carteles, todavía hay chapas incrustadas en algunos pinos, como por ejemplo allá, no sé si lo podés apreciar vos, que hay una chapa... Ah, sí, se ve, se ve, se ve ahí en el medio. Sí, la veo, mirá. Así que, a tener cuidado con eso, a tener cuidado con eso, porque la policía todavía no está controlada, no está regularizada, se está trabajando en eso, pero con la presencia de este viento, con el arribo de este viento, que de a poquito se hace un poco más intenso, también con presencia de sovistas, puede ser que provoque algún accidente innecesario, si se toman todas las precauciones necesarias. Ahí vemos más chapas, bueno, todo el mundo trabajando. Ese palo caído y por qué está la cooperativa ahí, es el famoso auto rojo que se le cayó el poste de luz encima, ¿no? Hay una imagen dando vueltas por todos lados de un auto rojo. No sé si no es la camioneta que estaba ahí, Mariano. No, no, no. No es, ok, ok, perfecto. Bueno, tiene que ver el tema del seguro ahora, ¿no? Es que, que, que garrón, ¿no? Hay que... Sí, es un inconveniente bastante importante. Bueno, lo que decía, Serrazo, todavía el balance no lo podemos hacer. Recién se están realizando los trabajos de circulación, de normalización de algunas actividades recién, pero esto va a llevar un tiempo más. Aquí estamos viendo cómo se está llevando adelante la reparación de los cables, que también sigue afectada por la caída de ramas, así que... El polideportivo en sí, las inmediaciones del polideportivo, el techo y eso está... No, no, no. ¿Está todo ok? No, no, está todo por ahí, por los momentos, hasta que no se reporte algo nuevo. Está todo en condiciones, el techo está bien. Ok. Después, obviamente, los pinos, hay algunos gajos caguiles, pero tiene que ver ya con el especie de parquecito que hay, de recreación para que la gente vaya a hacer el asado, a comer, pero como no hay ninguna, no hay ninguna casa por allí que haya sufrido algún efecto de lo que fue el viento, entonces no se reportaron daños materiales por esto. Bueno, Mariano, nos quedamos ahí porque si nos va a dar la nota allí una de las autoridades de caballería o de las fuerzas policiales importantes, vamos a contar en propia persona, digamos, qué es lo que pasó ayer a la tarde allí en ese lugar, que las imágenes son más que elocuentes del desastre que hizo esta tromba al paso por Pinamar. Bueno, nos quedamos por acá. Dale, nos quedamos, igual vamos a seguir mostrando, tenemos toda la tarde también con nuestro móvil, hoy prioridad mostrar cómo quedó nuestra ciudad. Mariano, te mando un abrazo. En un ratito vamos a hablar con una vecina de Ostende, que está solicitando presencia para mostrar cómo quedó absolutamente todo allí en Ostende, también con respecto a las inundaciones. Bueno, Mariano, abrazo. Bueno, ahí estamos, con Mariano Acosta, que en un ratito vamos a volver a hablar con él, por supuesto. Prioridad total para nuestro móvil. Nosotros aquí le seguimos poniendo más canciones con Camilo en el 100.3 y... ¡Gracias!